Garena Free Fire está celebrando su cuarto aniversario Y quieren agradecerle a todos los jugadores con recompensas de juego el 28 de agosto ¡Feliz cumpleaños Free Fire! El juego no puede oírte, es un juego También jugaré unas rondas esta semana Así que si descargas el juego, agrégame como MrBeast6000 ¿Quién sabe? Tal vez seas parte de mi equipo Descarga la aplicación ahora mismo y ahora sí Vamos a buscarlo chicos ¡Y mira mi loco! ¡Mira mi clan! ¡Esta facha hermano! MrBeast en el juego de Free Fire ¡Youtrocrats! ¿Cómo están? Chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal ¿Chico, conoces Arturo? ¡Arturo! Agachate con los celuones ¡Qué bien! Mis locos, antes de comenzar Quiero invitarles a mi grupo de Instagram Llamado Las Fijas de Tyson Donde suelo compartir regalos, noticias y cosas épicas del juego Así que cuando acabe este video Ahí, te espero Ahora sí chicos, vamos al grano Y es que en este día especial Les voy a traer la continuación de una de las series más virales De este gran canal ¡Sí! ¡Sí! Y se trata de las cuentas de algunos famosos que algún día jugaron Al Free Fire Desde el youtuber millonario MrBeast Karina Free Fire es un Battle Royale Free to Play diseñado solo para teléfonos El juego es divertido, muy personalizable Y cada ronda solo dura 10 minutos de juego Hasta el cantante de moda Beso pluma ¡Chao! Solamente, antes de comenzar Les pido que me regalen el me gusta Que ella no me quiso ¡Regalar! Así que mi loco Agárrate duro Porque vamos A comenzar ¡Ah! ¡Ah! Deja tu like ¡Ay! ¡Ay! Deja tu like ¡Ah! ¡Ay! Deja tu like Ahora sí mis locos Ha llegado el momento de comenzar Con uno de los youtubers más millonarios de todo este mundo Quiero contarles de MrBeast Que hace un año colaboró con Free Fire en su canal MrBeast Gaming El 25 de agosto del 2021 Donde todavía decía a sus seguidores que lo agreguen Así jugarían ¡Unas partidas! Karina Free Fire es un Battle Royale Free to Play Diseñado solo para teléfonos El juego es divertido Muy personalizable Y cada ronda solo dura 10 minutos de juego Puedes jugarlo en el excusado El mejor momento para jugar El juego literalmente tiene 100 millones de jugadores diarios Y tiene mil millones de descargas en la tienda de Google Son muchas personas Sí, son muchos ¿Pero qué? Karina Free Fire está celebrando su cuarto aniversario Y quieren agradecerle a todos los jugadores con recompensas de juego el 28 de agosto ¡Feliz cumpleaños Free Fire! El juego no puede oírte, es un juego Si Karina Free Fire te parece interesante Ve al enlace de la descripción y empieza a jugar ya También jugaré unas rondas esta semana Así que si descargas el juego agrégame como MrBeast6000 Quién sabe, tal vez seas parte de mi equipo Descarga la aplicación ahora mismo y ahora... Así es mi locos, yo sé que todos lo conocen Pero no se imaginaron que MrBeast algún día estuviera en el juego de Free Fire Todavía hizo la publicidad en dos idiomas Y es por eso que el día de hoy les traigo su cuenta oficial, chicos Donde en una parte de la publicidad se pudo ver su ofi, mi loco Y aquí lo tenemos, mi crack Aquí lo tenemos, hermano MrBeast6000 Esta es la cuenta oficial, loco Hace 30 días, crack Ya no está más con nosotros ¿Por qué? Vamos a buscarlo, chicos Y mira, mi loco Mira, mi crack Esta facha, hermano MrBeast en el juego de Free Fire Miren, chicos Nivel 5 MrBeast6000 Un likecito, mi loco Te compró el pase élite que había en esa época, ¿no? La medalla Tierra de Fuego Pero miren, chicos Ahí lo dejó abandonadísimo Y una pregunta que muchos dicen Pero, Tyson ¿Por qué MrBeast no se compró una cuenta súper chetadísima? Y es que MrBeast, mi loco No sabía quién comprar, supongo Y aparte Que ya no iba a jugar más Solamente hizo ese video de publicidad, chicos Vamos a ver la trayectoria de BR, chicos Solamente tiene una partida en solitario Donde tiene 17 eliminaciones Y dos partidas en escuadra, chicos Donde lo grabó para hacer esa publicidad 17 de KD 0% de disparo A la cabeza, mi loco Es hacker, es hacker Y lo mantengo Y lo sigo manteniendo Y de la escuadra, chicos Si no jugó Solamente una partidita Y 33% De disparo A la cabeza Así que, chicos De esta forma Muy impactante Comenzamos con el video Del día de hoy Por primera vez en el canal Les comparto La cuenta oficial Del youtuber MrBeast También jugaré unas rondas esta semana Así que si descargas el juego Agrégame como MrBeast6000 Quién sabe Tal vez seas parte de mi equipo Descarga la aplicación ahora mismo Y ahora Casos Y bueno cracks Ha llegado el momento De continuar Y espero que todo el mundo Haya podido ya Hasta ahora Dejar su manito arriba Deja tu like Ahora sí, chicos Llegó el momento De hablar De otro youtuber Super viral Vamos a hablar De Juanpa Zurita Un youtuber Con más de 10 millones De suscriptores Jugó Free Fire En una colaboración Unido por los niños Hace dos años Exactamente El 1 de mayo Del año 2021 Donde públicamente dijo A algunos influencers Que luego Seguirá jugando Free Fire Muy agresivo La escuadra De el mismo Del único Del inigualable Del siempre importante Juanpa Zurita Se puede, se puede Se va a intentar Ojo el señor Taco Que viene desde atrás Todavía impactando MP40 En sus manos Solamente va a quedar Arturo El peligroso En este momento Se van a fallar Y señor Taco Los dos se tienen que aventar Arturo Que lo van a bajar ¿Qué tenemos Javi? Tenemos Buya Para la escuadra De Juanpa Zurita 4-3 Puede resolver En este momento Podría ser La victoria Para Mario Bautista Tiene que recargar En este momento Los disparos Van a hacer A sucio Le va a empezar Si Y yo también Les voy a hacer Pablo Claro Y estaba así Todo nervioso O sea He estado Literalmente En escenarios Actuando De Netflix, modelando Nunca había estado tan nervioso Nunca Pero gracias equipo, de verdad Los tres son unos cracks Ojalá juguemos en estos días Cuando queramos, no sea aquí o sea afuera Yo, Jalo Chalco Torre Así es chicos, Juan Pazurita Mi loco, se le veía emocionado También dijo que se puso muy nervioso Chicos, como nunca se puso nervioso Pero, dijo públicamente Que iba a seguir jugando Al Free Fire, es por eso mi loco Que vamos a buscarlo y vamos a comprobar Si es que siguió jugando Un poquito más o ya nunca más Aquí tengo la cuenta oficial Donde participó en la colaboración Unido por los niños Te quedó con su mismo nombre Llamado Señor Taco 10 Miren chicos, hace 30 días Mi loco Vamos a inspeccionarlo y mira mi crack Está con el mismo outfit Donde salía en el evento grande De Free Fire Nivel 3 Señor Taco 10 Solamente un laicito chicos Un laicito mi loco No tiene clan Al parecer No siguió jugando mucho más Tiene dos medallitas De este pase élite Y vamos a comprobar aquí Sus partidas Trayectoria de BR Miren chicos Tiene dos partidas En modo solitario De repente Quiso seguir jugando Pero no tuvo grandes amistades Con quien jugar Y se retiró Porque tiene dos partidas En clasificatoria O en clásico Pero aquí chicos En duelo de escuadras Vamos a ver Solamente cuatro partidas Posiblemente las partidas Del evento Y de ahí Nada más Taza de tiros En la cabeza Cero por ciento Todavía Juan Pazurita Un jugador Super insanity Así que chicos Para la historia Del Free Fire Quedará esta cuenta De uno de los youtubers Más virales Nunca había estado Tan nervioso Como dice Nunca Nunca Pero gracias equipo De verdad Los tres Son unos cracks Caso tres Y bueno chicos Ya hemos hablado De MrBeast Hemos hablado De otro youtuber Juan Pazurita Que tiene muchos millones Pero ahora Mis cracks Vamos a contarles Que hay un youtuber Que tiene Más de 22 millones De suscriptores Llamado Invictor Que empezó a jugar El 9 de enero Del año 2019 Que jugó Free Fire Hasta en directo Y llegó A más de 10 millones De jugadores Colaboró Con otros youtubers Grandes Como Mike Crack Venganza No Mike Mike ¿Qué hago? ¿Cómo te has caído? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? Nunca matas a un inmortal Nunca matas a un inmortal Ahí está Ha caído Vamos, vamos, vamos Vale Distráele, distráele, distráele Voy, 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 voy ¡No hay muda! ¡Hola! ¡Me lo has sacado del mapa! ¡Hijo muy poca vida! ¡Eh! Ahí otro lado Vale, vale Lo he tirado, lo he tirado, lo he tirado ¡Que no les doy! Vale, 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 vale Los dos han caído Pero son de teams diferentes Bueno, como ya sabéis Yo soy un espartano Tengo incluso aquí Mi propio casco Pero es que en Free Fire Lo han añadido Así que vamos a poner esa skin Allá vamos ¡Esto es la primera! ¡No! ¿Vale? Bueno, salga ahora Pero ¿Por qué me dan todo de cosas de, de, de béisbol? Tenemos mil diamantes más Para nuestro espartano Bueno, llevamos más de cuatro mil diamantes Bueno, más de tres mil diamantes En la mejor skin de Free Fire Por lo menos Así que venga Nadie se puede creer Que ahora mismo No tengamos la skin ¡Sí, sí, 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 sí! No quería ni darle la ruleta Le he dado el click ¡Le he dado el click! ¡Vámonos! Ahí está, ahí está Vale, uno tumbado ¡Va, ahí está! Vale, buenísimo ¡Estaba la triste! ¿Vale? ¡Boh! ¡Chaval! Así es, chicos Hay que tenerle respeto, mi loco A esos youtubers veteranos Que algún día estuvieron en el juego de Free Fire Y que tuvieron muchísimo apoyo Muchos millones hasta en directo, mi loco Su video en un directo Llegó a más de 10 millones de visitas Y es por eso Que vamos a irnos a la región de Europa ¡A buscarlo! Y bueno, chicos Ya estamos en la región de Europa Y aquí tengo su ID De este youtuber llamado Invictor Que cuenta con más de 22 millones de suscriptores Y aquí lo tenemos, chicos Invictor en un clan compas Nivel 35, mi loco Hace 30 días Ya en el año 2023 Al parecer abandonó completamente El juego de Free Fire Todavía publicó un video en su canal Donde estaba sacando este outfit, chicos De espartano, mi loco Mira, mi crack Se quedó con su outfit preferido ¡Es hermosa! Nivel 35 Invictor Tiene 71 likes Y miren, chicos Actualmente Se ha quedado En el clan Llamado Compas Que le pertenece A otro youtuber Llamado Mike Crack Otro youtuber Super Viral Que ya lo traje Al canal Y miren, chicos Miren sus medallas Mi locos Medallas veteranas Del año 2019 Esta medalla Mi loco Que lo compró Pero no lo completó Es del pase De Panteras Vamos a ver las partidas Que tuvo Porque yo creo Que es el youtuber Que más partidas Ha tenido aquí En el juego 253 partidas Jugadas, chicos En modo solitario Mi loco Y de los escuadras Vamos a ver Cero partidas Así que, chicos Aquí les traigo La cuenta oficial De otro youtuber Super Viral Llamado Invictor Voy, voy, voy Voy, voy ¡Te he mudado! ¡Hola! ¡Te habrá sacado del mapa! ¡Me he mudado! ¡Me he mudado! Vale, vale Lo he tirado, lo he tirado Lo he tirado ¡Que no les doy! Vale, vale, vale Los dos han caído Pero son de teams diferentes ¿Eh? Caso 4 ¡Hola, chicos! Ha llegado el momento De uno de los casos Más esperados Del día de hoy Pero tristemente Mi loco La gran mayoría Todavía No ha dejado Su super like ¡Deja tu like! Bueno, sí, chicos Vamos a hablar De un cantante Super viral En este año Llamado Peso Pluma Ahora se ha puesto De moda En el año 2023 Donde salió Su sesión Con Bizarrap Pero Peso Pluma Apareció En el año 2022 En el juego De Free Fire Hizo un tema A este videojuego El 16 de mayo Del año pasado Te voy a luchar Todo lo que te he dispuesto Te pones pilas O arremangamos parejo ¿Quién más sabe El líder de Peso Pluma? Así es, chicos Peso Pluma Mi loco Ha hecho un tema Super épico La verdad Que me encantó Ese tema Mi loco La parte de Peso Pluma Está muy fachera Muy insana He buscado He buscado por muchas horas Su ID Pero no quiero engañarles Y es por eso Que quiero decirles La verdad Que no existe La cuenta De Peso Pluma Al parecer, chicos Solamente hizo La colaboración Con el juego Pero su cuenta No está Hay un youtuber Por ahí Que se hace pasar Por Peso Pluma Mi loco Pero creo que solamente Es contenido Mi loco Ya que lo pude comprobar Y me di cuenta Que le pertenece Esta cuenta A otro youtuber Más no A Peso Pluma Así que chicos Espero que les haya gustado Mucho El video Del día de hoy De algunos famosos Que algún día Estuvieron Con nosotros Que le pertenece 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 Que le pertenece